La fe se desborda con cada paso que dan los peregrinos que llegan hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa para darles las gracias por los milagros concedidos. A 483 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, año con año cientos de fieles católicos invaden las calles aledañas al santuario para llegar a venerar a la morenita del Tepeyac. ¡Viva la familia leal católica guadalupana! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Cada media hora los sacerdotes recibían una peregrinación cargada con arreglos florales y despensas que eran entregadas en el altar. En la iglesia fue posible observar a personas que portaban con gran devoción un cuadro, imagen o velas que eran ofrendadas a la madre de los mexicanos. Incluso algunos padres vistieron a sus hijos con el atuendo de San Juan Diego o de la Virgen de Guadalupe. Afuera los vendedores de flores, veladoras o artículos religiosos ofrecieron sus productos a los fieles que ahí se congregaron. Aunque contrario a años pasados, fueron pocos los comerciantes que se pudieron instalar frente a la capilla por la remodelación de la plaza. A las 23 horas de ayer la parroquia se mantenía saturada de feligreses que acompañados del mariachi le cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y presenciaron la tradicional misa de Gallo a medianoche. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.